En agosto del próximo año expira la acreditación vigente institucional que tiene nuestra Universidad del Bio Bio. Un año y medio antes, ya las autoridades de nuestra corporación han iniciado su trabajo para postular a una tercera acreditación institucional, esta vez en cinco áreas. Para conversar cuáles han sido los primeros pasos que se iniciaron ya en enero de este año para postular a esta tercera acreditación, conversamos con la directora general de planificación y estudio de nuestra universidad y coordinadora de la Secretaría Ejecutiva a cargo del proceso de acreditación, profesora Patricia Huerta Riveos. Esta nueva acreditación a la cual se presenta la Universidad del Bio Bio, lo que pretende es enfrentar este desafío con la mayor cantidad de áreas que es posible presentar a los procesos de acreditación y para ello se han definido unas metodologías y procedimientos que lo que buscan es respetar los procesos anteriores, pero darle algunos sentidos de innovación para responder a la actualidad, al contexto en el cual se enfrentan las universidades. Para ello se han constituido comités, comités por áreas a acreditar, como por ejemplo las áreas obligatorias de acreditación institucional, que es el área de gestión institucional, al igual que de docencia y de pregrado. Son las dos áreas obligatorias que toda institución que se someta a los procesos de acreditación tiene que cumplir como mínimo. Y hay tres áreas que son opcionales. Una de ellas es vinculación con el medio, la siguiente es investigación y la última y nuestro gran desafío es posgrado. Esas son las cinco áreas de acreditación institucional y para ello se han constituido durante el mes de marzo estos cinco comités. Sabemos que la tarea más bien es dura, es ardua, pero es enriquecedora y nos fortalece como institución mostrar de manera transparente lo que nosotros estamos haciendo y en cierta forma es evidenciar los estándares de calidad con los cuales se están prestando las actividades al interior de la universidad porque eso es lo que hace la acreditación, es certificar que estas actividades se realicen con un nivel de calidad. Lo relevante de ello es que nosotros ya no nos sirve estar en proceso de acreditación para poder acceder al reconocimiento oficial del Estado y por ende a las becas que obtienen los estudiantes y esto se hace con bastante tiempo de anticipación para que no exista un periodo de desfase para la siguiente acreditación. ¿Cuáles son los objetivos que se buscan conseguir o cuáles son aquellos beneficios que la universidad como entidad de educación superior recibe y proyecta hacia los estudiantes con una acreditación? Bueno, en sí la esencia de la acreditación es dar garantía pública de que las actividades que se realizan, sean diferentes cuales sean, tenga los estándares de calidad exigidos por el ministerio, exigidos para los estudiantes o quienes vengan a capacitarse, a perfeccionarse, a estudiar a la institución. Lo que busca es entregar un nivel de calidad que pueda ser reconocido por el Estado, dado que lo que no acredita es la Comisión Nacional de Acreditación y que en cierta forma al tener ese sello de acreditado le da la seguridad, la seguridad al público objetivo, la seguridad a los estudiantes que entran o ingresan a una universidad que cumple con estos estándares de calidad para prestar los servicios educacionales a los cuales ellos vienen. Con ello se logra el reconocimiento oficial del Estado, de esa manera los estudiantes pueden acceder a las becas, a los beneficios que pueden otorgar el Estado por estar ellos estudiando en una universidad acreditada y eso es muy relevante en relación a otras que no puedan acceder o tener ese tipo de beneficio. Para ello se requiere el compromiso, la participación de toda la comunidad, estudiantes, directivos, funcionarios, académicos y los grupos de interés, los stakeholders con los cuales se relaciona nuestra institución, son fundamentales para conseguir y lograr un informe de autoevaluación que nos permita mostrar las actividades que nosotros realizamos en los niveles y de la calidad que se están exigiendo. ¿De qué manera aquella comunidad regional o nacional que recibe los beneficios del trabajo de la Universidad de Bío Bío está presente en este proceso de autoevaluación? Bueno, la comunidad externa está presente a través de una serie de actividades que se van a realizar en las cuales ellos van a ser invitados a participar como actores que ya están dentro de la universidad, por ejemplo, haciendo un curso o realizando alguna actividad, alguna asistencia técnica en la universidad. Ellos van a ser invitados a través de Focus Group o al igual que a través de encuestas de manera de poder tener su percepción en torno a las actividades que realizan y poder levantar este informe de autoevaluación que es realmente un diagnóstico de la institución en torno a lo que realiza. Se requiere el compromiso y la participación de toda la comunidad académica, de toda la comunidad funcionaria, de todos los estudiantes, de toda la comunidad universitaria, de todos los actores con los cuales se relaciona la universidad para poder realizar este proceso de acreditación, esta nueva acreditación de la Universidad de Bío Bío. Así que es importante que ellos participen a través de encuestas, a través de Focus, que integren los equipos de trabajo, las mesas de trabajo que se van a constituir, que se van a armar para analizar determinados temas, para solicitar información. Y esto lo van a estar organizando y coordinando los comités de áreas respectivas. Van a estar solicitando información. Nosotros vamos a estar también recolectando información de la comunidad en diferentes instancias y momentos del tiempo. Gracias. Gracias.